Hola chicos, ya vine aquí, este es el lugar que me vengo a cortar, pintar y arreglar el pelo, entonces así quedó mi pelo, me gusta como me quedó, y aquí está mi mamá, mira, volteate para que vean, mira, bien bonito, ahorita vamos a regresar a mi cuarto y también voy a ver si, vamos a ir a comer, mi papá y mi hermanita están en el hotel, y que más, ahora vamos a hacer, va a haber como, no sé, como una ceremonia, voy a hablar en la ceremonia y estoy algo nerviosa porque tengo que leer algo, y me van a dar un premio, entonces eso es lo que va a pasar ahora, y mañana es la graduación, entonces alistando todo todavía me falta empacar unas cuantas cosas, que no me di cuenta cuantas cosas tengo, pero la verdad que sí voy a extrañar este pueblito, mira que bonito pero ya, ya para terminar, pero ahí los veo luego cuando me estoy arreglando le vine a traer a mi mamá al museo para que lo viera, que piensas ma ma que piensas ya, viéndolo en persona si, mira la cara de ella está ahí y ahí y ahora a reading from the Hindu tradition peace prayers i desire neither earthly kingdom nor even freedom from birth and death i desire only the deliverance from grief of all those afflicted by misery oh lord lead us from the unreal to the real from darkness to light it is Jennifer Mary hola chicos, ahorita acabamos de salir del evento, aquí está Maddie, mi papá y mi mamá, este... no, me olvide decirle a mi mamá que quería que grabara horizontal para que se pudieran ver en youtube entonces creo que voy a poder encontrar un resumen en línea, pero sí, nada, solo vamos a ver, ahorita vamos a ir a empacar, terminar de empacar todas las cosas y luego vamos a ir al hotel y oh, después vamos a ir a Philadelphia vamos a ir al el estatua de Rocky Balboa hola gente, es yo y Maddie I say hi Maddie estamos en el hotel estamos en el hotel mira, les voy a enseñar la vista esta es la vista que tenemos por el momento y después la vamos a llevar a Philadelphia y después después vamos a ir a bueno, mañana va a ser mi grabación entonces me van a ir a dejar y me voy a ir a grabar aquí está mi papá pa, ¿cómo te sientes? hola gente, ¿cómo están? hola gente mucho gusto ¿cómo te sientes por mañana? oh, me siento muy orgulloso y emocionado al mismo tiempo porque claro que no se gradúa un hijo de uno todos los días así que yo estoy muy contento con esta muchacha que ya finalmente pues ya está cruzando el ciclo, ¿no? and what about you Maddie how do you feel that I'm graduating tomorrow? I feel good ok ¿cómo te sentiste cuando me miraste en el escenario? ahora no ¿qué me hacía aquí y no llevas una foto una foto por el video? yo me imagino cuando vaya a Nueva York use the left two lanes to take exit 344 wow, qué hermosura llegamos a Philadelphia y aquí estamos en un parque mira, aquí está bien bonito, tiene hay hamacas el ambiente y está cerca del océano mira, ahí está una hamaca así lo normal a los niños en el Salvador mira, aquí hay comida aquí está aquí pero mira qué bonito aquí se llama Spruce Harbor Park por si lo que quieren ir a venir aquí aquí está un parquecito mira, aquí está la ciudad en una hamaca buenos días ahora es mi graduación no sé cómo me siento ahorita me siento bien rara porque siento que todo pasó súper rápido y creo que lo que me está como que me siento como que sí estoy soñando eso, siento eso lo que está pasando que siento como que estoy soñando especialmente porque mi hermana chiquita mi papá mi mamá están aquí y ellos viven tan lejos y no sé, nunca me imaginé verlos todos acá ayer cuando fuimos a Philadelphia nos pasamos súper bien llegamos un poco tarde llegamos a la una de la noche me siento rara pero ahora tengo que listarme quieren que nos estemos listos a las y ahora ya a las ocho y media a las nueve entonces por eso me quise levantar temprano ahorita son las seis y media la verdad que estoy súper cansada y mañana me voy a las cinco de la mañana hola chicos ya me grude empezó a llover entonces me puse el pelo en una en una cola y ese es el vestido pero empezó a llover ya tengo todo listo ya saqué todo pero qué estrés la verdad porque tuvimos que sacar todo tuvimos que sacar todo o sea después de graduarnos nos venimos aquí a empacar y sacar todo para tener todo ya vacío para el cuarto del cuarto porque tenemos que estar fuera y no hemos comido todo el día tengo hambre pero creo que voy a tener que cambiar aunque no quería pero que está lloviendo pero ya es lo es la locura del colegio la verdad ahorita me siento como algo muerta no muerta pero como un zombie porque no no puedo no puedo creer que haya llegado a este punto y que así como de la nada viendo todas las personas todos los días ya de repente no viendo todas las personas ya no volver a ver las personas mañana tenemos el vuelo a las 5 de la mañana entonces ya es todo chicos ese es el fin de mi carrera este fue mi casita y nada estoy emocionada por lo que va a venir en el futuro estén pendientes van a ver más videos y sí espero verlos prontos bye